el asambleísta Franklin Samaniego. Muchas gracias, compañero vicepresidente encargado de la sesión. Compañeros, compañeras asambleístas, ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan en este debate muy importante para el país. La lucha para erradicar la corrupción lo he venido señalando en muchos espacios y en varios de los debates que hemos tenido aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un debate de todos y de todas. Es un deber de todos y de todas, inclusive de todos los ciudadanos del país. Es un deber de todos los sectores de la economía y es un deber del Estado. La corrupción es un cáncer, sin duda alguna, que consume a la sociedad y al Estado, debilita las fibras públicas y privadas, destruye el Estado de derechos y convierte a los derechos para algunos en privilegios. Cuando la corrupción se convierte en la regla y la transparencia en la excepción, el ejercicio de los derechos queda condicionado a la troncha, al clientelismo, a la madre. El COVID-19 radicalizó la crisis sistémica que habíamos venido viviendo, precarizó aún más las condiciones de subsistencia de los ciudadanos y ciudadanas, de todos en el país, de todos los ciudadanos y ciudadanos de a pie, y evidenció la crisis ética de un gobierno que, en medio de una pandemia, cuando ciudadanas y ciudadanos, recordemos, morían por el tema de la pandemia, utilizaban el reparto, el entreguismo, en definitiva, la corrupción como mecanismo de gobernabilidad. Cuando nuestras familias ecuatorianas estaban confinadas por el COVID-19, cuando nosotros mismos o nuestros familiares clamaban por la atención del gobierno, mirábamos con mucha impotencia, y esto tengo que ponerlo en negrillas, cómo los titulares informativos estaban llenos de noticias muy dolorosas para el país que contrastaban la crisis ética de este gobierno que usaba la pandemia como escudo para hacer de la corrupción una práctica diaria. Solo en mayo del año 2020 se registraron 53 auditorías a procesos de contratación por presuntas irregularidades. Ya el compañero presidente de la comisión hizo un análisis de algunos datos que sí me parecen importantes volverlos a poner. Se hablaba de sobreprecios. Se llegó a afirmar que existían sobreprecios de hasta el 9000% de bienes vinculados a compras relacionadas con emergencia sanitaria. Y hay un paréntesis. Esto no se refiere al cacareado sobreprecio que al final terminaba haciendo contratos complementarios. Estos eran sobreprecios, sobre el valor real de los bienes que se adquirían. El caso del IES donde se reflejaban compras de insumos médicos con el 100%, 200% o 400% de sobreprecio. El caso del Hospital de los Seibos donde se registró un sobreprecio de 1,400%. Además, el pueblo no olvida que en los momentos más duros de la pandemia, en donde se moría la gente, en donde algunos modelos exitosos enterraban a los cadáveres en ataúdes de cartón, se descubrió una red que hacía de un derecho de las personas con discapacidad un privilegio para importar autos de lujo, un privilegio para acceder a cargos públicos, un privilegio para llegar hasta tener prebendas en procesos muy delicados y muy complejos, un privilegio para sacar provecho de exenciones tributarias. Esos casos, ciudadanos y ciudadanas deben concluir con una sanción ejemplar a todas las personas involucradas. No podemos permitir que se queden en la impunidad. Esos y muchos casos. Hoy, nuestras compañeras Marcela Holguín y la compañera Nancy Guamba presentaron una resolución en donde pedimos y exigimos que se traten estos temas de importancia para que no queden en impunidad. Solo el índice de percepción de la corrupción en el año 2019, Ecuador obtenía, como decía el presidente de la comisión, una puntuación de 38 sobre 100, donde 0 es muy corrupto y 100 muy transparente. Es decir, no llegamos ni a la mitad de transparencia medida según los estándares internacionales. Este proyecto de ley, ya refiriéndome textualmente, no me parece que es perfecto. Tiene muchos problemas y ahí quiero hacer dos enfoques. El primero, en relación a las observaciones. El proyecto de ley que debatimos el día de hoy es una herramienta de las tantas que se requieren para luchar efectivamente contra la corrupción y sus múltiples formatos. Sin política pública clara, sin prevención, sin inversión de parte del Estado para erradicar la corrupción va a ser muy complicado. Yo quiero agradecer en este momento también que se hayan considerado mis observaciones en el primer debate. Ya se han señalado algunas que se contraponían a la Constitución de la República, como por ejemplo la investigación compleja. Con agrado había yo señalado que se dejaba o se violentaba el principio de seguridad jurídica del Estado. Veo y saludo que se lo haya eliminado. Por otro lado, hay un tema que inclusive en mi bancada estamos debatiendo con respecto al tema de incorporar el informe previo de Contraloría en los procesos de contratación pública. Había yo planteado como una posibilidad también, o apoyado como una posibilidad, para que vayamos teniendo un informe o se incorpore un informe que sirva como un mecanismo de control cruzado para evitar actos de corrupción. Lo que hoy hay que evitar es que este sea mal utilizado y sirva para maniatar a la contratación pública, sirva para aniquilar a la contratación pública y que el Contralor General del Estado cumpla con su trabajo. No sirva como para que al final los procesos que tienen que tener su celeridad, como por ejemplo la compra de medicamentos y algunas otras cosas, cumplan los parámetros establecidos con la ley, cumplan los procedimientos con transparencia y celeridad, pero que al final también cumplan con el pueblo ecuatoriano y se garanticen sus derechos. Existen un par de disposiciones que a mí me generan mucha preocupación. La primera es el tipo penal de actos de corrupción. Yo debo insistir, como ya lo he hecho en varias ocasiones, que la redacción en varias disposiciones de la reforma no mantiene diferencia entre actos de corrupción en genérico y los actos de corrupción en el sector privado. Aquella redacción podría afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución que establece que las normas tienen que ser previas, claras y públicas. La claridad de las disposiciones en relación a los actos de corrupción no es diáfana y por lo tanto afectan, a mi criterio, al principio de garantía y seguridad jurídica. Por otro lado, también me preocupa la garantía del principio de proporcionalidad y cuando, haciendo relación al tema de dosimetría penal en relación a la suspensión de los derechos de participación, pues la reforma incorpora una suspensión de los derechos de participación por un lapso de entre 10 y 25 años en los casos de delitos de corrupción. Esa premisa podría llegar a ser inconstitucional, pues no existiría proporcionalidad entre las penas de ciertos delitos y la suspensión de los derechos políticos. La regla general es que los derechos políticos se suspendan el mismo tiempo que dura la pena. Con la reforma modificamos la regla y podría darse el caso, por ejemplo, que una persona sentenciada por delito de peculado en las condiciones establecidas en el segundo inciso del artículo 27, podría obtener una pena de entre 5 a 7 años de privación de libertad, pero con la regla que se incorpora, se aplicaría una suspensión de los derechos políticos de entre 10 y 25 años, lo cual, a mi criterio personal, es claramente desproporcionado y podría convertirse en una inconstitucionalidad. Compañeros, también quiero antes de terminar señalar que para un poco graficar, existen varios informes y estudios de criminalidad pública. Lo que podemos hacer, compañeros y compañeras, primero es evitar que los dineros públicos sean mal utilizados. Ese es el orden correcto. Primero evitar que se roben los dineros del pueblo y hay políticas públicas que, por lo menos en este gobierno, no han sido efectivas, pero además, cuando revisamos el presupuesto del Estado, el Estado no estaba trabajando en ese sentido. Y como he señalado en varias ocasiones, lograr aquello no se consigue apelando al populismo penal. Muchos han planteado que se suban las penas, que pasen algunas cuestiones que no van a corregir y no van a solucionar del todo el problema. Lograr erradicar la corrupción pasa por decisiones técnicas. La propuesta, compañeros y compañeras, insisto, es que no existan actos de corrupción. Una vez que fallamos o se falle el sistema para evitar estas prácticas corruptas, ahí debería pensarse en cómo sancionar y además cómo recuperar los dineros. Compañeros, quiero señalar para finalizar que evitar los actos de corrupción significa, como he señalado, más educación, más salud, más vivienda, más trabajo, más confianza en la institucionalidad del Estado. Todos y todas con la esperanza de recuperar el futuro y la patria debemos luchar porque exista justicia, pero adicionalmente que no sea mal utilizada, que no se persiga a nadie, que no se la aplique con sesgos. Creo yo que con las leyes abonamos en la lucha contra la corrupción. Vuelvo a señalar, no es todo. Debemos señalar que debe sancionarse a los responsables y dejemos de normalizar y dejemos de normalizar y el gobierno deje de normalizar estas prácticas corruptas que he señalado en un inicio con el fin de obtener gobernabilidad, con el fin de tener votos para unas u otras normas, llegar a determinar estos actos que están reñidos con la ley. Hasta ahí, aspiro que esta norma, con todos los errores que pueda tener, con los que he señalado, que ojalá se puedan corregir, puedan cumplir con el objetivo que se ha trazado y con la lucha frontal contra la corrupción sin sesgos y con transparencia y sin impunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas.